Música Música Tocando mi caranita, tengo amigos con rumbones Tocando mi caranita, tengo amigos con rumbones Una voz que necesitas, se me darán las razones Mi vida no es tan bonita, cuando no había flores Música Como soy un trabajador, versos voy a improvisar Como soy un trabajador, versos voy a improvisar También yo soy cantador, y aquí los estoy probando Un aplauso por favor, para las que andan bailando Música Música Los mis versos son de rango Yo les doy mi parecer Hoy mis versos son de rango Yo les doy mi parecer Arriba no está pasando Amigo no quiero hacer Para bailar un guapango Música Música